Buenos días a todo el personal de la Policía Federal Argentina aquí presente, a las autoridades también de la Policía Federal, a ustedes, buenos días, gracias por estar acá. Para nosotros este operativo, esta Operación Camarón, es una más de varias que durante nuestro tiempo de gestión vienen marcando el trabajo sobre el cual nosotros hacemos hincapié el cual hemos indicado y orientado a las Fuerzas Federales de Seguridad. Esta Operación Camarón merece de nuestra parte como autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, el reconocimiento y las felicitaciones a todo el personal que intervino, que está acá presente o que no esté presente, es realmente una investigación que lleva más de un año de una causa que se inició en el 2017-2018, en la que intervino otra fuerza policial que detectó un cargamento de marihuana. A partir de la investigación que le encargó la doctora Benze, juzgado número 2 de San Martín, a la Policía Federal, es que hace pocos días atrás se consiguió desbaratar un eslabón intermedio de una cadena de tráfico de drogas en el Gran Buenos Aires. Se hicieron 9 allanamientos, todos ellos en el partido de Malvinas Argentinas, hay 6 detenidos, esos detenidos son parte de una red de acopio y distribución, tanto de marihuana como de cocaína, como ustedes ven, se han secuestrado 15 teléfonos celulares, 1 millón y medio de pesos, 12 mil dólares, una ametralladora de fabricación argentina, 5 pistolas y mucha documentación, lo mismo que la información que está en los celulares, que va a servir para seguir avanzando en la investigación. Para nosotros este tipo de tareas es la tarea que necesitamos que hagan las fuerzas federales dedicadas a poder desbaratar organizaciones que están en las cadenas, insisto, intermedias y que inhiben y pueden inhibir el narcomenudeo e inclusive el sostenimiento de grandes organizaciones de tráfico. Así que en principio reiterar mi reconocimiento y mi agradecimiento a todo el personal, al área de investigaciones que viene trabajando normalmente muy bien, a la conducción de la Policía Federal Argentina, de Osvaldo Mato, el Comisario General y de Juan Carlos Hernández, y también al Secretario de Seguridad, que es parte de la conducción de las fuerzas. Así que queda abierto a preguntas. Gracias. 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 Gracias.